Hola hermosas, ¿qué tal estáis? Hasta hace poco la palabra mujer de alto valor no era parte de mi vocabulario pero he estado oyendo muchísimo acerca de ello, he estado leyendo libros, he estado mirando, investigando y hoy vamos a hablar sobre el concepto de ser una mujer de alto valor y ocho características que generalmente tendría una mujer de alto valor. Yo recuerdo que hace unos años ser una mujer virtuosa por así decirlo una buena mujer como lo suelen decir los mayores era saber ocuparse de un hogar a nivel de tareas domésticas poder tener hijos y educarlos y saber ocuparse de su pareja ya sea su novio, su esposo, su marido poder ser una buena esposa o una buena mujer y una buena amante para tu marido sin embargo creo que hay muchos aspectos que no nos enseñaron o hay muchas cosas que son importantes al igual que eso para ser una buena mujer que son las que vamos a tratar en este vídeo de hoy porque las cosas, la sociedad, la mentalidad de las personas está cambiando un montón y como mujeres modernas tenemos que adaptarnos y cambiar no solamente nuestra mentalidad sino las prioridades que tenemos en la vida antes de seguir con el vídeo por favor permítame introducirme yo soy Esperanza, la creadora del vlog Memola el espacio donde comparto temas femeninos de los cuales no estamos hablando pero sí nos gustaría escuchar ya sean desde consejos, ideas, motivación por lo que te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube si te encanta la idea y que compartas alguno de estos vídeos si crees que puede ayudarle a alguien yo sigo trabajando en muchas de esas características que voy a mencionar porque pienso que todas somos un trabajo en progreso así que vamos a dejar toda la parte de la introducción y vamos a profundizar en las 8 características que yo he recopilado Número uno, una mujer de alto valor se valora y se respeta a ella misma y eso implica muchísimas cosas como por ejemplo no pensar lo peor de ti misma tratarte a ti misma con respeto creer en ti misma valorarte y respetarte valorarte y respetarte es lo primordial en una mujer de alto valor en base a estas dos cualidades o estas dos cosas desemboca casi todo lo demás porque cuando te respetas a ti misma y te valoras a ti misma enseñas a las demás personas a cómo tratarte al respetarte a ti misma eres capaz de respetar a los demás y las demás personas se sienten como estimuladas a tratarte de igual forma Número dos, se educa y se desarrolla como persona una mujer de alto valor siempre está aprendiendo cosas nuevas cosas que la pueden ayudar a desarrollarse como mujer, como persona cosas que la motivan, cosas que la inspiran aunque no haya tenido la oportunidad de por ejemplo ir a la universidad o acabar la secundaria siempre está buscando formas de aprender escucha vídeos y ve vídeos como este lee el blog de Memola el objetivo es aprender y desarrollarnos como mujer para crecer a nivel personal, íntegro y también a nivel social así que ya sabes si quieres ser una mujer de alto valor nunca dejes de aprender cosas que te van a ayudar tanto hoy o tal vez el día de mañana Número tres, la mujer de alto valor tiene y desarrolla inteligencia emocional ella sabe y aprende a cómo tratar a las demás personas les trata con respeto, con carisma, con cariño sabe dónde y cómo actuar y comportarse según el lugar en el que está y las personas que la rodean sin comprometer sus valores Número cuatro y este es mi favorito más o menos uno de mis favoritos una mujer de alto valor tiene visión y no estoy hablando de soñar cosas bueno también tiene visión en el sentido de sabe lo que quiere tiene objetivos y metas en la vida ya sean a cortos o a largo plazo y no solamente tiene metas y objetivos sino que trabaja para conseguirlos ella es capaz de mirar su futuro y decir bueno de aquí a dos años quiero alcanzar esto de aquí a cinco años quiero alcanzar esto ¿qué tengo que hacer para lograr este objetivo? ¿qué tengo que hacer para alcanzar? y empieza a dar pasos para poder alcanzar esos objetivos es cierto que las cosas a veces no salen como queremos pero cuando uno intenta alcanzar sus objetivos si tal vez no alcances el 100% aunque sea el 20% vas a alcanzar lo importante es tener una meta una visión algo que te mantenga motivada hacia donde quieres ir y una mujer de alto valor tiene eso número cinco una mujer de alto valor sabe cuidar de sí misma desde el cuidado de tu apariencia física tu peso lo que comes lo que bebes no abusa con el alcohol cabello sus uñas su maquillaje cuida de sus cosas su ropa no se viste de cualquier manera y respeta su cuerpo sobre todas las cosas respeta su cuerpo respeta su energía respeta su paz interior y se cuida todas esas cosas son muy importantes porque antes de que tú abras la boca para hablar lo primero que ve la gente es tu apariencia física entonces por muy inteligente que tú seas la gente no va a saber lo inteligente que eres hasta que hables y a veces no tenemos la oportunidad de hablar con las personas la primera impresión que llevan de nosotros es lo que ven en lo exterior tu forma de vestir tu forma de de arreglarte dicen muchísimo sobre cuánto te cuidas y luego cuando hablas pues ya vienes a completar la idea que tienen de ti número seis este también es súper importante para mí porque siento como que muchas de nosotras todavía seguimos luchando con ese aspecto ¿vale? una mujer de alto valor no ve a otras mujeres como competencia ni se compara con ninguna otra mujer solamente se compara consigo misma y su yo anterior ella piensa y dice ¿cómo era yo hace un año? ¿y cómo soy ahora? ¿en qué he mejorado? una mujer de alto valor en vez de competir y compararse con las demás usa todo su tiempo su energía y sus recursos en invertirlo en ella misma en pensar ¿cómo puedo ser mejor? ¿en qué aspectos de mi vida creo que todavía tengo que desarrollar? tú te enfocas en ti y en desarrollarte como mujer en vez de estar compitiendo con con otras mujeres porque cada una de nosotras tiene su carrera tiene sus objetivos y ninguna historia es igual a la de la otra cada una de nosotras tiene su historia por lo que en vez de competir y intentar ver mejor enfócate mejor enfócate en ti enfócate en tu energía y enfócate en desarrollarte ¿ok? número 7 una mujer de alto valor tiene sus propios recursos ya sea que tienes un trabajo que te da un salario mensual o tienes un negocio porque eres una emprendedora pero tú misma tienes tus propios recursos eres capaz de hacer tus propias cosas comprarte tus cositas tienes tu propio dinero no estás esperando que tu pareja o tu novio o tu marido te haga todo lo que tienes todo lo que necesitas no y especialmente cuando un hombre está contigo y sabe que tú puedes valerte por ti misma no utilizará el dinero para condicionarte no utilizará el dinero para manipularte o para hacerte hacer cosas que tú no quieres o no te verás influenciada solamente para agradarle porque sabes que que tu bienestar económico depende de él sino que tú puedes valerte por ti misma si la relación no funciona y se llega a acabar tú tienes cómo mantenerte y sostenerte un amigo me comentó una vez que él tiene la sensación de que hay muchas chicas que están ahí esperando que venga un hombre a pagarle todos sus gastos y todas sus deudas y que las cuide y que las mantenga y es que los chicos ya no somos tan tontos etcétera etcétera pero eso es tema para otro vídeo ¿vale? no vamos a entrar en esos detalles ya haré otro vídeo sobre este tema y por último es una mujer valiosa o una mujer de alto valor es responsable y toma el control de su propia vida es muy fácil sentarnos y culpar a los demás de lo que las cosas no han pasado como queríamos etcétera etcétera pero una mujer de alto valor es capaz de decir mira yo soy responsable de mi propia vida y si las cosas no funcionan voy a tomar las decisiones adecuadas para cambiar las cosas sobre todo cuando ya eres mayor de edad puedes cambiar las cosas puedes desarrollar nuevos hábitos aprender nuevas cosas hacer que las cosas funcionen para ti y de eso se trata ok llegamos al final de este vídeo siento como que ha sido como muy corto pero no pasa nada estoy súper alegre y motivada de ver qué es lo que piensas tú déjamelo en la parte de los comentarios qué otras cualidades crees que tenga una mujer de alto valor hasta la próxima te veo en mi siguiente vídeo en mi siguiente vídeo Gracias.